Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes, que se encuentran hasta Nueva York, y por un pa' delante carnalito. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes, que se encuentran hasta Nueva York, y por un pa' delante carnalito. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Y el saludo va para mi carnalito, más bien los reyes. Oh, ni katumi, ya kuni yuyo, pichisini yuyo, yoku animaloin Oh, ni katumi, ya kuni yuyo, pichisini yuyo, yoku animaloin Muzica Muzica Muzica